Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. ¡Amen, papá! Hola, hola. ¡Amen, papá! Le gusta, le gusta, niño. Ya veo. Ya, ya, nos vamos. Vámonos. Vámonos. De lo arco, están con todos los que tienen por ti. Y ya, y ya, y ya. Y ya, y ya. Y ya. Y se acomoda. Ya. Adiós. Ya. Ya lo voy. Vámonos. El quito de la suerte, porque si no se la va a meter el cuello y se va a espantar y va a correr como... Se la ha metido y se corre. A ver si. y las dos gatos se asustan y las dos gatos todo lo que se queda y el frío